Hola, soy Adiela María Albanes Mesa, coordinadora de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de la URRA. Te quiero contar que es el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Sociedad y Ecocentrismo. Es un proceso pensado y articulado desde la sociedad civil y la administración, donde se hicieron varios planteamientos de poder hacer este proceso que sea fuera a nivel de presencia de ponentes internacionales y conocer todas las experiencias que se trabajan en otros países, igual todo lo que se ha trabajado en Colombia y en especial el Distrito de Medellín. Es por eso que te invitamos para que participes desde el 10 de diciembre en el Concierto por los Derechos Humanos, en el Parque de las Luces y luego en las ponencias importantes que son el 13 y el 14 en Plaza Mayor. Te invitamos para que participes de este proceso dando tus aportes. Los y las esperamos.